Jonathan Maizeló era elogiado por su faceta de empresario, hoy Jonathan Maizeló viene siendo criticado en Facebook y otras redes sociales, en especial, por el movimiento de protesta social peruano, ni una menos que pasó. El boxeador decidió mandar un saludo navideño a sus seguidores y publicó en su Instagram una foto que denigra y cosifica a las mujeres. En la imagen que publicó Jonathan Maizeló se observa a una mujer desnuda atada como si fuera el pavo de Navidad. La leyenda que acompaña esta fotografía es igual de sexista. Eso me voy a comer. Más saludable. Feliz Navidad, escribió el boxeador en Instagram. Una participante del grupo peruano en Facebook, ni una menos, fue la que alertó sobre la publicación de Jonathan Maizeló. Ella acompañó la imagen de este mensaje.